Este domingo, 4 de diciembre, por la última fecha del campeonato, Cienciano, frente al León de Huánuco, desde las 3 y 30 de la tarde, vamos todos al Estadio Garcilaso, partido de promoción y reserva, a las 2 y 50, entradas populares, 8 y 10 soles, butacas, 15 soles, lugares de venta, colegio ciencias, Estadio Garcilaso, supermercados La Ganasta, Orión, y fotoestudio Olivares. ¡Apoyemos todos al Cienciano!